Ocho pacientes con múltiples trastornos buscan una segunda oportunidad. Marcelo, todo se lo come. En una oportunidad me comí una mesa de madera y durante todo un mes estuve cagando a Cerril. Sofía, mentirosa compulsiva. Van a tener que operar a mi abuelita de nuevo. No estás sola. Te amo, gracias. Víctor, hipocondríaco y bacteriofóbico. ¿Tú ya te vacunaste? Por supuesto. ¿Las tres dosis? Las tres dosis. ¿Me dejas ver el carnet de vacunación? Ramiro también presentaba un cuadro psiquiátrico muy grave. ¿Y a qué era adicto? A matar gente. ¡Ay, tu puta! ¿Por qué no me lo voy a matar? Y si en algún momento llegan a apuñalar a alguien, pues todos nos vamos a contagiar de lo que tenga el muerto. La sangre es la mayor transmisora de enfermedades. Sapo perro. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Parte 2. La sangre es la mayor transmisora. La sangre es la mayor transmisora. La sangre es la mayor transmisora.